Abran paso a la primera Chevy Silverado ZR2 en la historia con amortiguadores Multimatic DSS-V, neumáticos de 33 pulgadas y bloqueo electrónico de los diferenciales frontal y trasero. Esto está increíble. Sí, pero ponte a troca. Hay que regresar a trabajar. ¿Cómo ves esta oficina? Está buenísima. Si vas a trabajar a distancia, ponte a troca. Find new espacios, find new roads, Chevrolet.